...Pasolina Foch, cuyo último libro, Que lo es de cuentos, lleva el título de Contal de no morir y el sello de Ana Grama y Javier Esteban en el extremo. Gracias a todos, señores. Y Pasolini, una personalidad poliédrica, novelista, poeta, ensayista, libelista, dramaturgo, cineasta. Poliédrica y compleja, además de conflictiva. Fue comunista, fue cristiano ateo, fue homosexual que no salió del armario, aunque todo el mundo sabía que lo era. Aljanta, criticó duramente a los chicos del mayo francés, fue amigo íntimo de muchos de los santones de la inteligencia italiana en los años 60 y 70. Moravia, El Samorante, Atilio Bertolucci, Enzo Napolitano, Dacia Maraini, Laura Betty. Viajó por la India, por África, por el Yemen, se enredó en mil polémicas, irritó y fascinó simultáneamente a la sociedad italiana de su época. En fin, no vivió en vano. Aljanta, tú eras una niña de seis años cuando Pasolini murió. Te pilla atrás mano. ¿Qué significa para ti su figura? Lo lees, lo leen en Italia las gentes de tu edad, una visión personal. Ya sabes que yo tuve cierto trato con él. Bueno, fíjate que me pillé atrás mano, pero sin embargo parece ser que en casa de mi abuela yo conocía a Pasolini. Lo que pasa es que no lo recuerdo porque era muy pequeña, porque en casa de mi abuela, pues mi abuela era muy amiga de los Bertolucci. Se organizaban reuniones y cenas a las que parece ser, pues también asistía Pasolini, pero no tengo este recuerdo para contaros, es una lástima. Pero Pasolini vivía con su madre y con una sobrina suya, Graciela. Y Graciela era muy amiga de tu abuela y efectivamente venía mucho por aquella casa. Claro, pero no puedo decir que haya estado departiendo con él en sus brazos porque no lo recuerdo. En cualquier caso yo creo que, tengo la sensación de que aquí en España muchísimo menos, ¿no? Que Pasolini sigue su vez. Bueno, hay mucho libro, ¿eh? Hay mucho libro, pero sigue siendo un gran desconocido así para el, incluso para el lector medio español. La gente joven no le conoce tanto, no sucede lo que apuntaba Donatella en las universidades, ¿no? Que Pasolini sigue siendo alguien a quien es casi obligatorio leer. Pero no solo además de, creo que, así de la gente de izquierda, sino es un escritor que va más allá de su tendencia política, ¿no? Sin embargo, desde luego para mí fue un auténtico descubrimiento y lo descubrí además muy... ¿Cuál Pasolini descubriste? Descubrí el Pasolini de Ragazzi di Vita, el novelista, y recuerdo que es una novela que la ley... Chavales del Arroyo. Chavales del Arroyo, es que no sabía cómo se traduce en español y recuerdo que lo descubrí con 14 y 15 años con auténtica fascinación, ¿no? También por el descubrimiento de esa manera de escribir, no solo por la historia que cuenta, que es espléndida, ¿no? Sino por la utilización del italiano en dialecto, ¿no? Bueno, espléndida quizá no sea la palabra más adecuada. Bueno, espléndida... Literariamente espléndida, pero... ¿Cómo lo definirías? Bueno, fijaos qué bonito lo de Ragazzi di Vita, ¿no? Ragazzi di Vita. Porque en español decimos mujer de la vida a una prostituta y sin embargo no tenemos para un Ragazzi di Vita, tenemos que traducirlo como han hecho muy bien chavales del Arroyo, no podemos decir chavales de la vida. No, claro. Porque no tiene ningún sentido, en cambio en italiano es lo mismo. ¿Se dice en italiano para una prostituta una Molle di Vita? No. No, se dice Molle nunca, se dice Ragazzi. Dona di Malavita. Dona di Malavita. Dona di Malavita. Si no es dona. Ragazzi, ¿no? Dona di Malavita. Di Malavita. Hay un adjetivo mala. En cambio, curiosamente en español... Es de Iñota, que significa hijo de madre desconocida, madre Iñota, ¿no? Ahí viene lo de Iñota. Qué bonito. En cambio no se dice de Vita. En todo caso, yo creo que de Ragazzi di Vita, ¿cómo es? Que se me olvidó, chavales del arroyo. Chavales del arroyo de ahí pasé al cine, a su primer cine, que son precisamente Ragazzi di Vita, ¿no? A Mamaroma, a Catone, a todo ese ambiente, toda esa ciudad que ya ha desaparecido. Bueno, de eso hablaremos, pero empecemos por el final, por su muerte. Una muerte en la que las circunstancias y sobre todo las culpabilidades siguen siendo confusas. Es un caso que no se ha terminado de resolver, incluso hace pocos años, después de unas declaraciones que hizo Giuseppe Pelosi, su supuesto asesino, hubo peticiones en Italia de que se abriera el caso y al final todo el pasteleo justicia a la italiana. Quedó en nada, quedó en nada. Pero bueno, siempre se intenta. Yo creo que todos los años hay una tentativa de rescatar o de alguna forma limpiar, cosa que tampoco creo que sea justa. Es decir, la muerte fue lo que fue y la situación tampoco la van a poder cambiar. El hecho de que él estaba en un determinado sitio teniendo una vida privada, que es la que tenemos todos, pero sí de alguna forma han intentado limpiarla demasiado y al final lo que han escondido es posibles contingencias que todavía no se han aclarado. Es decir, lo importante no es lo que estaba haciendo ahí, lo importante es que lo mató. Te llamó la atención que muriera el día 2 de noviembre, día de difuntos. Sí, sí, sí. Él que al fin y al cabo había tenido siempre esa relación muy conflictiva con la religión y con el cristianismo. Sí, sí, sí. Bueno, él era católico. Yo me atrevería a decir que... Tú crees que era católico, pero también decía que era ateo. Dario, cuando había entrevista con su madre, la relación que tenía, tenía un sentimiento católico, es decir, no sería católico. Culturalmente católico, ¿no? Culturalmente católico. Culturalmente católico. Pero bueno, tenía una... Eso no somos muchos. Tenía algo de fe, algo de fe tenía. De hecho, de ahí deriva su frustración, yo creo. Es decir, él tenía fe en algo. Bueno, quizás murió también demasiado joven para determinar, quizás si hubiese muerto un poco más adelante. Sí, pero la rabia que tenía era de frustración delante de las esperanzas que tenía para el mundo y eso es un sentimiento bastante católico. ¿Qué edad tenía él al morir? Pues 52, nació en el 52, 53. Sí, en el 52. En todo caso, lo que resulta impresionante es de qué manera se lleva, desde que murió, desde que fue, murió o le asesinaron o lo que fuera Pasolini, que mal llevaron todo el tema de la investigación. Realmente, da a... Bueno, vamos a ver, contemos un poco los hechos para que los espectadores, que quizás no los conocen. Él, en teoría, es asesinado por un ragazzo divita, un chaval del arroyo, al cual se había llevado a un descampado cerca de hostia para mantener con él relaciones sexuales. Entonces, este chico lo golpea y pasa con él con las ruedas del coche y lo deja abandonado. El propio coche de Pasolini. El propio coche de Pasolini. Un alfa... Desde la versión oficial. Pero luego dicen que aparecieron otras tres personas que venían siguiéndolos, que fueron quienes en realidad lo mataron. Eso es lo que dice Giuseppe Pelosi. Y que Pelosi no lo declaró esto en el juicio porque había sido amenazada de muerte su familia, si lo decía. Sí, exactamente. Entonces, en este caso, bueno, hubiera sido una venganza de la Italia oficial que no le perdonaba sus muchas irreverencias y transgresiones a Pasolini, ¿no? Eso ha sido de siempre la hipótesis más... De la Italia oficial o de la no oficial, porque siempre Pasolini era tan irritante para la derecha como para la izquierda. Sí, para la izquierda, es cierto. Porque el último Pasolini, el Pasolini ensayista, articulista, era tremendamente dura, por ejemplo, contra los jóvenes de izquierda, niños de papá, burgueses. Él siempre estaba a favor del proletario, un proletario probablemente idealizado por el físico. Incluso del lumpen proletario. Del lumpen proletario. De toda clase de proletarios, ¿no? Entonces, bueno, era muy molesto para la izquierda, porque yo además, eso recuerdo a algunos amigos míos italianos, yo he sido siempre muy pasoliniano, que yo hablaba de Pasolini y decían, sí, sí, pero Pasolini es un personaje que ha tenido una deriva terrible, es un personaje que está haciendo esta cosa, este retoque, ese toque, siempre juego a la derecha, le hace el juego a la derecha, le hace el juego, y bueno, no le hace el juego ni a la derecha ni a la izquierda. Él hace un juego de asfizador, de hombre agudo, intempestivo, intempestivo siempre, porque siempre fue muy intempestivo, incluso cuando era, no católico, pero en fin, cuando hacía cosas cristianas, ¿no?, en un momento en que todos éramos ferozmente ateos, ¿no? O sea, o sea... Porque él entró después de la guerra en el Partido Comunista en Ferrara y duró dos años, claro, claro, claro. Bueno, un personaje incómodo en todo caso, pero en todo caso, no, o sea, el coche que encontraron lo dejaron aparcado en un sitio tres días bajo la lluvia sin coger huellas ni nada. El sitio donde lo encontraron muerto no lo cerraron al paso para que no hubiera una investigación. Empezaron a investigar tres o cuatro días después, cuando ya todas las pistas pues habrían podido ser manipuladas o se habrían podido perder. Interrogaron a las personas que estaban en los alrededores también varios días después. O sea, quiero decir que todo el proceso de investigación de la muerte de Pasolini apunta a que no había ningún interés en saber cómo y por qué lo habían matado. Por otro lado, también se dice que le dieron en varios puntos y que era imposible que una persona sola y además un alfeñique como era el Pelosi en comparación con Pasolini, que era un señor que estaba fuerte y que además le gustaba hacer gimnasia, mantenerse guapo y en forma y demás, no hubiese podido hacer frente él a una persona. Bueno, él era menudito, era muy alto. No, pero era ancho, era un hombre de... Era un buen lado, un buen lado sí, pero no era alto. Alto, no, pero fuerte sí. Es una pena que el libro no trate de todo lo que se ha movido este año con las declaraciones del senador de Ulti. Es decir, parece que se sabe que Pasolini estaba investigando, cuando está escribiendo Petróleo, la muerte de Matei, que era el dirigente de Lenny, al igual que lo hacía de Mauro, que muere también asesinado al mismo año que Pasolini, muere asesinado por la investigación de un caso vinculado con la energía, con la compra de petróleo y con las petroleras en Italia. Eso está claro. Y parece que es mucho más evidente que esto pudiera ser así, por lo que se está viendo ahora, porque se quiere reabrir el caso, que que lo matara a la extrema derecha o que fuera un crimen oficial camuflado por la extrema derecha, ¿no? Bueno, también se ha dicho, Javier, que el mismo día de su asesinato lo habían llamado por teléfono para chantajearlo a cuento de unos rollos inéditos del rodaje de Chaló los 120 días de suerte. Parece que era una trampa para traerlo, pero el hecho de que aparezcan tres personas que parecen mafiosas, fíjate que el senador Ultri es un hombre que está vinculado y condenado por tener tratos con la mafia actualmente, que es un hombre de Berlusconi, ¿no? Pero es muy curiosa la vuelta, el revival es que se está viviendo en Italia, que el libro desgraciadamente por tiempo... No, porque el libro es anterior, la novela gráfica es anterior, por eso no lo puede recoger. Pero es la hipótesis más posible. En 2005, que es cuando... Los 30 años de la muerte. O sea, la causa... Tú nos darás, Vicente, a propósito de esta incomodidad que generaba también en la izquierda aquel cuando el mayo francés, y cuando estalla, como secuela del mayo francés, estalla en todo el mundo el movimiento estudiantil, el movimiento estudiantesco, él publica un artículo que exasperó a la izquierda en Italia, en el cual venía a decir, vi odio cari studenti, ¿no? Acusándolos de eso, de burgueses, de hijos de papá, en fin, de todas estas cosas, ¿no? Estoy defendiendo a la policía como hijos del proletariado. Efectivamente. Es más doloroso para la izquierda. Bueno, por no decir el artículo yo so, que es el que se publicó en el Corriere de la Sera, yo creo, nos recuerdo ahora, que también generó una polémica tremenda, ¿no? Porque realmente en ese yo so, él sabía todo, dice, soy un intelectual, por lo tanto, sé todo lo que está pasando, ¿no? Yo sé todo lo que está pasando. Pero no tengo pruebas. Bueno, él en esa entrevista de Furio Colombo en Estampa Sera, que está en el libro que has publicado, avisaba del peligro del retorno del fascismo, ¿no? Anticipándose un poco a cosas que están sucediendo ahora también, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo no estoy tan de acuerdo, pero si les vi en la entrevista, la primera pregunta se refiere al fascismo y él dice, bueno, está muy bien que hagamos crítica al fascismo, pero ¿por qué siempre tenemos que irnos allí cuando suceden cosas aquí, no? Es decir, el fascismo es un fantasma para él, su padre es el hombre que ha salvado a Mussolini, en un atentado, fue el... El padre es Alba Mussolini, también es un atentado que parece hecho por los propios... Pero hablaba, era un fascismo, yo creo, en el sentido de crear un clima de tensión, que lo que había en Italia en los años de Plombo, o sea, vivían en Guipiombo, pero fascismo, cuando se refería al fascista, no era solo el fascismo de Mussolini, es decir, el fascismo era de grandes prohibiciones. En Italia era una época de grandes cambios, estaban cambiando el contrato a los obreros, autorizaban a la policía a dar palizas a cualquier persona que estuviese en la calle protestando, es decir, ese para él era fascismo. Pero él señala, dice, ¿por qué tenemos que llamar las cosas como lo que no son? Es decir, centrémonos en los problemas reales, que actualmente no es la cortina de fascismo, Sí, sí, es la enfermedad política, ¿no? Es cortina de humo, pero bueno, él veía más allá, eso era su problema. Desde luego era un hombre molesto y, claro, tenía esa visión poética, esa visión filosófica que sobre la sociedad... Mucha gente deseaba su muerte. ...que rompía, eso es muy probable. Eso es cierto. Y la última película, desde luego, esa película le debió traer enemigos... Sí, claro, es que la acabó... Ahí va acá, el último Pasolini es un Pasolini de una radicalidad mirista, de un pesimismo en el pensamiento, que es aterrador. La película, la película, más allá de las escenas... A ver, de Saló, los cintas de Saló. A ver, de Saló, la adaptación del Marqués de Sade, una adaptación, por un lado, muy fiel, pero va mucho más allá de la, digamos, esta orgía sexual violenta que es lo que hace a la interés. Él le da una lectura política, él hace una lectura, claro, la circunscribe a la República de Saló, a la República fascista italiana de Saló, hace unas connotaciones que a mucha gente le molestaron entre las vanguardias que existió en su momento, pero él las exacerba, entre la vanguardia artística, todos los dignatarios de la República tienen todos cuadros de Carrá y de Severini y de todos los futuristas detrás, ¿no? Es decir, hay toda una lectura política desolada, y no solamente política, una lectura política desolada de la condición humana, ¿no? Realmente los humanos, todos los seres de esa película, aparecen con una mirada tan despiadada. No se salva a nadie, no se salva a nadie. Y yo creo que él mismo también, o sea, él, Vicente, él era un hombre, yo lo traté un poco, no mucho, lo entrevisté en cierta ocasión, era un hombre duro, era un hombre antipático, era un hombre agrio, era un hombre un poco gorde, ¿no? Y yo recuerdo, a mí me impresionó mucho, porque eso me lo dijo él, vamos, me dijo que él era homosexual porque él veía en todas las mujeres a su madre, y por lo tanto no podía cohabitar con su madre y de ahí que cohabitara con hombres. Y Blas Matamoro en ese libro, en la novela familiar, El universo privado del escritor, dice que él tenía esta relación peculiar con su madre, que era un alma sin cuerpo, y en cambio con los chavales del arroyo, con los ragazos de vida, que eran cuerpos sin alma, ¿no? Exacto. Y ahí en esa balanza se movía su identidad sexual, muy atormentada, ¿no? Yo creo que él estaba un poco en el armario, yo eso no lo creo, ¿eh? Él nunca reconoció. Bueno, pero él, por ejemplo, yo recuerdo, yo recuerdo cuando yo le vi una vez, cuando yo era muy jovencito y era crítico del cine, fui a Venecia al festival y él presentó una película. Y organizó un escándalo porque en el hotel le daban una habitación con dos camas. Y él quería tener una cama de matrimonio con el que entonces era su novio, Nineto Davoli, ¿no? Sí, sí. Y él, y se le oían los ruidos, las voces de Pasolini en el hotel, Stelzior, pidiendo una cama de matrimonio, ¿no? Hombre, yo creo que él era un poquito también en ese sentido un poco a veces exhibicionista. Luego, pues claro, la vida, bueno, su vida privada también, era su vida privada, ¿no? Pero cuando se iba por ahí a ligar, no se lo... Pero tengo un problema, ¿no? El problema es que también ha cambiado la manera de... Ahora ya se publica en el periódico y sale tal intelectual o tal actor o tal cantante diciendo soy homosexual o soy lo que sea. Antes no se hacía esto, pero precisamente Pasolini me parece que lo vivió con una libertad. De hecho, Dacia Maraini y Moravia contaban que cuando estaban por ahí por África o cualquier viaje, también en Sabaudia, esa villa en la playa que tenían, esa élite burguesa. Ahí pasaba de todo. Pues, no, lo que decían, que Pasolini llegaba un momento de la noche que se levantaba y decía, bueno, no veremos luego. Y desaparecía, pero era una cosa aceptada y que, bueno, en su círculo, que además él no era de un círculo burgues, además hacía esa diferencia a los burgueses, no. Y eso era la élite burguesa, que era otra generación, era otra manera, era una burguesía oculta, no tenía nada que ver con la burguesía que se estaba formando, que era de gente que se había hecho rica y entonces tenía mucho eso. O sea, era fundamentalmente un burgués, pero sí siempre estaba precisando que no era un burgués, sino de la élite. Pero porque tuvo una educación primorosa, ¿no? Él es un hombre que conoce perfectamente a los clásicos recorromanos. Bueno, era filólogo. Era filólogo. A Belatini y Diego, maravillosamente, y además en su poesía se ve muchísimo la influencia de los clásicos riegos y romanos. Y luego es un tipo que escribe a sílabas cuntadas, lo cual es muy raro en un mundo como el italiano que ha perdido la guerra mundial y que enseguida la vanguardia sustituye a la tradición métrica y sin embargo Pasolini, con todo lo que era, pues escribía en metro. Sí, 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 sí. Es una cosa muy curiosa. El Renacimiento y todos los renacentistas también lo conocen muy bien. Lo conocen perfectamente a toda la generación del 480, el 580 y antes el 280, etc. Él lo que tenía es eso que los franceses llaman la nostalgia del cieno, ¿no? Sí, sí, sí. Tenía esa atracción del abismo. Nostalgie de la boue. Nostalgie de la boue, ¿no? Sí, sí, sí. Pero con una gran cultura, ¿eh? Con una gran cultura. Muy profunda. Sobre todo para ser cineasta, para ser cineasta tenía una cultura insólita en alguien que se dedicó tanto al cine, ¿no? Porque realmente, bueno, a un escritor, ¿no? Que llegó tarde al cine, bueno, tarde, aunque para mucha gente sigue siendo... Como tú, Vicente. Bueno, yo he hecho muchas menos cosas que él. Poeta, narrador, ensayista, articulista y cineasta. He vivido ya más que él y he hecho menos cosas, ¿no? No me quiero comparar. Pero no, pero quiero decir que él era un hombre... Luego se entregó mucho al cine. Mucho. Hay mucha gente que piensa en Pasolini como un cineasta. Casi todo el mundo, Vicente. El 95%. Ha tapado al Pasolini. Ha tapado al poeta, que para mi gusto es excelente. A mí me gusta mucho. Al autor de algunos libros novelescos que están muy bien, no es que me parezcan obras maestras. Al dramaturgo, que es interesantísimo y que en España es prácticamente... No se hace nada con el teatro de Pasolini. Yo vi una cosa en Barcelona. Pues tú en el Teatro Lara. Sí. A mí Mateo. Pero sí, el problema es que luego no hay público, ¿no? Bueno, entonces, y al pensador, porque además es un hombre de una gran brillanteza ensayística, ¿no? Todo eso es desconocido. La gente, claro, bueno, como cineasta es magnífico, porque realmente él es uno de los grandes cineastas del momento, ¿no? Del cambio de las vanguardias, de las nuevas olas, aunque él está un poco al margen de la tendencia, ¿no? Entonces, claro, ese es el problema. Bueno, hablemos del cine de Pasolini, ¿no? Ya que casi todo el mundo piensa en lo que es el cine. Por ejemplo, en el cine, uno de los temas que él utiliza en el cine es los grandes monumentos de la literatura universal. Por ejemplo, el de Cameron. Pero eso no al principio. No al principio, al final. Él comienza siendo una especie de neo-neorrealista, ¿no? Sí. Sí, bueno, él empieza como guionista, como guionista de Fellini y de La Tuada, él empieza como un guionista. Como guionista y yo creo, no sé si me equivoco, pero creo que cuenta también con un guión, bueno, una película que me gusta muchísimo, que es bellísima, con Ana Mañani, que cuenta la historia de esta hija feita que la quiere convertir en una... Que creo que el guión es... Ahí participó. Participó como guionista también. Él participó en muchas cosas con Fellini, con Ennio Flayano, que es uno de los guionistas favoritos de... Luego, de repente, empieza él y hace Acatone, ¿no? Que es la primera película, donde tiene el ayudante de dirección a Bertolucci, claro, Bertolucci, hijo, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí empieza a hacer cine. Bueno, es que como escritor él se lo debía mucho a Tilio Bertolucci. Claro, al padre de Bernardo, que era el papa negro de Garzano. Esto lo cuenta el propio Bernardo Bertolucci, cuenta cuando iba a la casa de su padre y él era un adolescente que veía a este hombre ya muy conocido, porque Pasolini tuvo una gran presencia pública muy pronto, ¿no? En Italia, ¿no? Es que Bernardo Bertolucci tenía algo hacia los más jóvenes que los acogía. Atilio. Atilio, quiero decir, Atilio tenía algo muy de maestro, muy de... Y además los pillaba, o sea, tenía el ojo de entender quién... Era un editor, además de otras cosas, era un cazatalento, ¿no? Sí, 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 era un cazatalento. Bueno, y Bernardo tuvo una escuela, ¿no? Fantástica, ¿no? Hablábamos antes de las escuelas de la gente, y bueno, menuda escuela tener allí a un padre tan excelente poeta como es Atilio. Bueno, es que es extraordinario. Y visitantes a gente como Pasolini. Atilio Bertolucci tiene una novela que me gusta mucho. ¿Atilio? Una novela en poesía. En verso, qué curioso. Perdón, en verso que se llama La cámara de alecto, que yo siempre me he preguntado, porque la leí y me gustó muchísimo, y siempre he preguntado cómo no se ha llegado a traducir nunca en... Bueno, porque no se traduce casi nada, ¿no? En España, ¿no? Pero realmente es una gran novela, una gran novela en verso. En todo caso, volviendo a Pasolini, a mí me gusta mucho más su primera etapa, ¿no? Porque ya salió... Hablas del cine, ¿no? Del cine. O sea, Mamá Roma, Catone... No corras tanto. Después de Mamá Roma y Catone llega El Evangelio según San Mateo. Bueno, que es una interpretación marxista de la figura de Cristo. Y que además el actor que encarna a Cristo es un español, Enrique Irazó, que yo lo traté. No sé qué ha sido de él. Pues vive y ha hecho una pequeña aparición en una película corta que ha hecho un hombre también muy polifacético, pintor, estenógrafo y cineasta, Frederic Amat, un catalán. Y ha hecho una adaptación de un guión nunca realizado de Cabrera Infante. Y ahí ha rescatado a Irazóqui, que está perdido, retirado del mundo, como tantos otros amigos de aquella época, ¿no? Y lo ha rescatado. El primer tocadiscos que tuve yo en mi vida me lo regaló Irazóqui. Me lo dejó más bien, me lo tenía en Roma. Era un arma toste y por no llevárselo a España lo dejó en mi casa, ¿no? Sí, pues, sí, no, no, yo tengo una, bueno, la primera etapa, hombre, la primera etapa es la gran, digamos, etapa rompedora, porque hay todo un tratamiento estético de cine. Pero rompedor fue siempre en cine. O sea, Pasolini hace el cine como no lo hacía nadie. Pero es que todos los que han venido luego tantos, corrientes de ahora, yo qué sé, Lars von Trier con Dogma o con... A mí es que me parece que todo viene de Pasolini, o sea, de ese coger la vida tal y como se presenta, trabajando con no actores, como era Chico. Pero es que en el caso de Lars von Trier lo que pasa es que hay un nivel simbólico que no tiene nada que ver con el realismo pasoliniano. Eso es verdad. Pero el hecho de hacer cine con una cámara al hombro y sin nada, que es lo que hay sin maquillaje, para entendernos, que luego... Viene de Pasolini, ¿no? O sea, que me parece que al final... Bueno, él después de esta etapa neorrealista que hemos mencionado hace Uchelini e Uchelachi. Pajaritos y pajarracos. Que no sé si se ha visto en España. Sí, sí, sí. Uchelachi, 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 Uchelachi. Pajarracos y pajaritos, ¿no? Pajaritos y pajaritos. Sí, sí, sí. Yo quería decir que... Sí se ha visto. Se vio bastante, yo creo que la transición se puso dos o tres. Se ponían todas las películas de Pasolini, en los cines. Yo he visto, yo vi a Edipo Rey en el cine Pompeya desaparecido. Mamá Roma, me parece que fue de Rosales, que era de hace ensayo. Se ponían en una época... Bueno, ahora no está mal el cine. Mientras duro el cine, que pronto acabará, pero mientras dura, las películas aún se ven, ¿no? O sea, y Madrid, Barcelona... No por desgracia, otras ciudades de España, donde no llega el mejor cine, pero en las ciudades grandes aún llega el buen cine, ¿no? Y se ven incluso películas turcas que entonces no se veían. Pues ni se hacían. Ni se hacían. Probablemente. Pero Pasolini se veía. Se veía habitualísimamente. Yo creo que... Esta generación ha visto a Pasolini normalmente. Todas, ¿eh? La interpretación que se hace normalmente del Evangelio, ¿no? Que dice, no, es una película, es una visión marxista de... Formalmente es marxista, pero en realidad lo que es genial de la película, no sé si os acordáis, es que Cristo está hablando, clamándole, ¿cierto? Nadie se lo cree. O no creérselo, no se lo cree ni su madre, ni su... No se lo cree nadie. Ni los apóstoles, ni... Entonces el contraste es un señor que, de un modo un poco narcisista, ¿no? Lo que tenemos que es un Jesucristo un poco narcisista, se dedica a hablar para escucharse a sí mismo. Y está todo el rato hablando a nadie. Y no le escucha a nadie. Yo no entiendo cómo la iglesia luego dice, es la mejor película que se ha hecho sobre Jesucristo, ¿no? Pero en el fondo es el discurso pasoliniano. Él tampoco se creía como interlocutor de nadie. Y él sabía que sus palabras iban a caer en el vacío también, de algún modo. Por eso es un nihilismo. No, ha creado muchos diálogos. Es una visión un poco nihilista e intempestiva de Cristo, ¿no? Y efectivamente tiene un punto social. Lo hacía muy atractivo, yo creo. Es un contrario eso, ¿eh? Y luego la famosa, la de Pajarracos, Pajaritos, yo creo que es su obra maestra. Y es donde Pasolini saca su visión del mundo, sobre todo de la sociedad, y ahí sí hay marxismo por todas las partes. Bueno, hay quienes piensan que su obra maestra es Teorema. Teorema es la más famosa, quizá, junto con la trilogía de la vida. Las clásicas, ¿no? Las de la vida, ¿no? Pero yo tengo mucha debilidad por Edipo Rey, que es una película muy atrevida en dos tiempos, claro, ¿no? O también, aunque tenía un poco el peso muerto de ella, que yo creo que no estaba muy bien como actriz, la medea que hizo con la cara. No estaba nada bien como actriz, pero aún así tenía una fuerza la película, ¿no? La película tenía una gran fuerza, ¿no? Ella no era actriz de cine, de cine, claro, porque dicen los que la vieron, yo nunca la vi en el escenario, que ella era una gran actriz en la ópera, ¿no? Bueno, pero es que la ópera es la que ella es la interpretación. Tú sabes perfectamente que no es lo mismo ser actor de teatro que de cine, ¿no? No tiene nada que ver, claro, son dos... O sea, tú puedes, yo creo que puedes ser excelente actor de cine y de teatro, como hay tantísimos, pero no es lo mismo actuar en cine que en teatro. Y más en ópera, que sé, se ha quedado todavía más atrás. Pues era su verso de diferenciación respecto a Renata Tebalde, que era la, en fin, la otra gran Belén de la ópera, la otra gran diva de la ópera, que no interpretaba. Muy rival y muy rival. También Edipo es que está la película que más le encanta. Es que son códigos completamente diferentes. Además es tan personal, en el fondo se está retratando tanto a él en el tema de Edipo. Bueno, él antes de Medea, Rueda, Pocilga, donde ya asoma todo este lado abyecto y degradado que luego llegará a su culmen con Saló, ¿no? Sí. Esa es la película que, de las más difíciles de él, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez me dejó muy desconcertado, ¿no? Luego la he vuelto a ver, porque yo vuelvo siempre un poco a Pasolini, ¿no? Es una inspiración y un punto de referencia constante. Y la película es muy atrevida, pero tiene... Él siempre tiene cosas muy interesantes, ¿no? O sea, conceptos y luego tiene una manera de narrar que es además propia de alguien a quien no le interesa la gramática del cine. Que hace las películas como le salen, ¿no? Como le salen, pero inventando. El cine de Pasolini inventa. Bueno, ya que dices inventar, la verdad es que Pasolini continuamente, y esto vale lo mismo para su cine que para su obra literaria, se reinventa a sí mismo. Tiene eso que los italianos llamai esa tentativa de rifarse una virginità, ¿no? Recuperar la virginidad. Eso es constante en la obra de Pasolini. Destruye todo lo anterior y genera un mundo nuevo. Es un mutante, sí. Él va mutando. Yo creo que hay tres o cuatro cines, ¿no? Políticamente también, ¿no? Sí. Bueno, políticamente yo no. Creo que él se va centrando en su marxismo, en su visión del mundo poético-marxista. Pero no me parece que cambie mucho, ¿eh? Políticamente. Bueno, pasa de apoyar al Partido Comunista y a la izquierda abiertamente a ser muy crítico, como ha dicho Vicente antes. Pero porque él lo que hace es un órdago a la visión de la realidad de la burguesía, que es la dominante, y dentro de esa visión de la realidad de la burguesía, a la que hace la burguesía de izquierdas, muy vinculada al Partido Comunista. Y hace esa crítica y dice, bueno, prefiero los hijos de... Pero eso no quiere decir que Mutasi ideológicamente siguió siendo un hombre de izquierdas, aunque lo corrigieran y lo refutaran los de izquierdas. Sin duda. Y en mi opinión, para nada, Cristiano. Pero muy políticamente incorrecto, ¿no? Muy molesto para la propia izquierda, ¿no? Muy libre, muy libre, su pensamiento. Es una característica de los grandes creadores, de reinventarse a uno mismo constantemente, ¿no? No, de todos, hay que ser recibidos. No, de muchos, de muchos. Grandes creadores, he dicho, no. Los hay ofensivos y repetitivos. Fíjense ahí, Fernando, veo en el atril, Larga carretera de arena, que es un texto pequeño, y aparentemente menor, bueno, sin duda lo es menor, es un reportaje que... Es un viaje que... Pero es extraordinario ese libro, porque ese libro, además, hace, como siempre en Pasolini, tiene una especie de predicción del futuro, por ejemplo, en la visión que tiene de las playas italianas dominadas, o empezando a ser dominadas por la vulgaridad y el karaoke de la época, que aún no se llamaba karaoke, pero que es la música a todo meter, y unas niñas bailando en la plaza del pueblo. Hay toda una visión de una vulgaridad, digámoslo así, televisiva, que podemos hoy ver en muchos aspectos de la realidad, que ya la ve con una... ni siquiera es con crítica, con un ojo que las pone en evidencia, ¿no? Y tú ves que está hablando de lo que va a venir, ¿no? Y oso, y oso. Bueno, él era... Están aquí los escritos corsarios, bueno, que han sido traducidos al español como palabra de corsario, él era un... él era... viajaba con patente de corso, ¿no? Era un corsario, ¿no? Sí, sí, sí. Iba solo por la vida, ¿no? No se casaba con nadie, ¿no? Y tú, Fernando, que eres tan aficionado a aquellas tierras, aparte de corsario, pero aficionado y conocedor de aquellas tierras, supongo que conocerás lo que para mí es... Yo soy un poquito aficionado, no tanto como tú, a la India, país al que voy regularmente, el libro de la India, es una maravilla, es para mí lo mejor que sea escrito en breve, que es decir, no en plan de estudio histórico o mitográfico, pero como apunte, que es lo que es, y él así lo presenta, de lo que es la India, de lo que es la religión en la India, por ejemplo, es, a mí me parece, lo más agudo que se ha escrito nunca sobre la India. Él viajaba mucho con Moravia. Sí, en ese viaje en concreto, sí. También en África estuvo. Pero rodó también documentales, ¿no? Por esos... Sí, sí, sí. Que yo no he llegado a ver nunca. Sí, esos están, han salido por ahí, los puedes ver si te interesan, ¿no? En DVD y en unos... Y, por ejemplo, Las mil y una noches, que forma parte de la trilogía de la vida, que es casi un documental etnográfico, Las mil y una noches, sí, o sí. Tiene mucho de documental etnográfico. Bueno, es que él la rodó en Taiz, una ciudad de Yemen, donde se fundó, creo, la primera universidad, o poco menos, de la Edad Media, y yo estuve en Taiz, estuve con tu madre en Taiz, y verdad... Ah, no, con tu madre no, con la madre tu madre. Con la otra, con la otra. Y Pasolini había dejado una huella en Taiz formidable. Todo el mundo, todos los ragazzi divita de... A saber lo que habría hecho por allí. Bueno, y en Marruecos. Yo el año pasado vi una película que no ha llegado a Europa, digamos, una película no era buena, que se llama Esperando a Pasolini, una película de un marroquí, un cineasta marroquí, que debe tener ahora 40 o 50 años, que fue, no sé si ragazzi divita, pero en fin, un ragazzi del equipo de filmación de una de las cosas que hizo Pasolini en Marruecos, en el sur de Marruecos, y cuenta la impresión y el recuerdo que aún queda en esas ciudades del sur de Marruecos, en el Atlas, de Pasolini, ¿no? Y es muy curioso, él no pasaba nunca desapercibido. No, no, dejaba huella en todo, claro, claro. También sería interesante hablar de cómo han envejecido las películas de Pasolini, es decir, si llegan ahora con la misma fuerza... No es que no las he vuelto a ver, no lo sé. ¿Tú dices que las sigues bien? No, no, no. Yo las he vuelto a ver de alguna manera. La sensación de que tendrá algún problema Pasolini, ¿no? Porque a mí Trilogía de la Vida, o sea, las tres primeras, me parece que llegan con una fuerza... Las tres últimas. No, quiero decir, Acatón, Emama... Ah, ah, es primero. Las tres primeras, perdón, llegan con una fuerza de clásico, que esas están ahí, y son un poco inamovibles, ¿no?, en el lugar que han ocupado. Sin embargo, ya las últimas me parece que tienen muchas cosas que ya se hacen más pesadas, que son más difíciles de ver, en mi opinión, ¿eh? Incluidas estas de la trilogía de la... No, 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 estas no, me refería a las tres primeras. Confieso que cuando las vi me parecieron que eran demasiado comerciales, porque uno se veía... Imagínate, ¿no? Claro, imagínate. Uno decía, hombre, Pasolini, no espero esta cosa de luego, cuando la edad... Cuando la edad y la sensatez te quitan estas dicotomías tan radicales propias de la juventud, las volví a ver, y me parecieron que eran extraordinarias películas de gracia, de inteligencia, de atrevimiento erótico, como eran los originales de las obras, evidentemente, ¿no? Yo esas películas, esas tres películas, las he revalorizado mucho. Y del periodo intermedio, la tierra vista de la luna, que es un mediometraje, ¿no? No lo he visto. Está muy bien, ¿eh? Pero además de películas de Pasolini, hay bastantes películas sobre Pasolini, ¿no? El género, bueno, tú has mencionado la de este cineasta marroquí, pero yo tengo contabilizadas hasta nueve películas. Nueve. Entre otras, Sergio Chitti, que era su actor fetiche, y los cuentos de Pasolini. Y Caro Diario de Moretti empieza con una visita en la Vespa a... De hecho, es un momento que a mí me emocionó mucho. Es emocionante. Realmente se me saltaron las lágrimas porque es Moretti, que es un director y personaje en Roma, que se le reconoce por la calle, porque él va siempre con su Vespa, y de repente ya se ha convertido como en el Coliseo, ¿no? Le ves pasar y dices, ahí va Moretti. Pasa con su Vespa y con su casco y entonces empieza este Caro Diario, que es una película que yo le tengo especial al amor. Que también, maravilloso. Pues va con su moto y va avanzando con la moto, con una música de Kate Jarrett, me parece, de fondo, y va a ninguna parte, parece que no llega a ninguna parte. Y de repente llega hasta un sitio que está abandonado, todo lleno de zarzas, todo lleno de basura. ¿Qué es donde murió? Y es el lugar donde murió Pasolini y donde han puesto este monumento terrible. Abominable, me parece. Abominable, como todos los monumentos. Benjamín Prado, que tenía que estar hoy aquí, que en el último momento ha dicho que no venía porque está terminando una novela y ya un año de retraso, no creo que por tres horas. Bueno, a lo mejor la caba. Benjamín Prado estuvo allí con Vila Matas, una noche, y la verdad, escribió un artículo en El País, Benjamín contando aquello, y dice que es horroroso aquel sitio. Pero es terrible porque yo realmente no lo conocía y lo conocí, creo que como muchísimos, viendo esta película. Pues yo no sabía dónde habían matado a los niños. O sea, que el hecho de que estuviera tan abandonado y que se hubiera convertido en un vertedero, pues no lo sabíamos casi nadie, yo creo. Y gracias a Caro Diario, que es un momento en que dices, qué dolor, ¿no? O sea, qué lástima, es un momento muy emocionante. Es el regreso. Y que no hace más que subrayar, déjame terminar, padre, el desastre italiano. Es decir, esta falta de amor y de respeto hacia lo que es propio, hacia lo suyo. No solo hace los monumentos, que se caen. Si solo fuera italiano, aquí solo fuera italiano. Eso iba a decir yo. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Bueno, aquí no tenemos todo lo que tienen en Italia, tienen más. Pero tampoco tenemos otras cosas que no tienen estupendas. Pero no se nos cae Pompeya, no se nos cae Pompeya, y allí sí se cae. Ya, 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 el Coloseo, incluso. Y el Coloseo, incluso. Se está viviendo abajo. Oye, ¿y Pelosi estaría conchabao con los asesinos, presuntos asesinos de Pasolini? No, en principio no. En principio no, creo. En principio no. No era un ceñuelo, una especie de cebo. No, 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 porque habría captado. No, 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 lo que pasa es que le pidieron, le pidieron cine. Eso nunca se averiguará. Yo creo que este caso quedará siempre... Sí, quedará siempre así. Otra de las contradicciones de Pasolini es que el que tanto se metía con la burguesía vivía como un perfecto burles. Sí, sí, claro. Vivía en un apartamento del EUR, barrio carísimo de Roma. El EUR musa dinero, tenía éxito, tenía... El coche con el que se supone que le mataron era un buen coche. Comía en los mejores restaurantes de Roma. Pero bueno, pasó también una época muy mala. Pasó una época muy mala cuando le expulsaron del Partido Comunista y hubo aquel escándalo. Pues si fueron para Roma, él se fue solo con su madre. Y allí hubo dos años que lo pasaron muy mal. La madre tuvo que ir a trabajar en una casa de otras personas y él sufrió muchísimo. O sea que yo intuyo que cuando inició a tener dinero, de ahí inició a trabajar en Chinecita. Entró como un chaval, no entró con ningún currículum. Era un... Inició a trabajar en un liceo privado. Es decir, que fueron dos o tres años muy duro. Ahí inició a escribir Chavales del Arroyo. Que por eso es la época muy interesante de Pastorini para mí, cuando recupera un poco lo primitivo de la vida. Las lesborgates romanes. Esa época me parece muy interesante. Es curioso porque... En los años ya posteriores hay una rabia, unos cuerpos desnudos, una violencia de imágenes que deja el estómago revuelto. En Salón implica la burguesía a la cultura, la implica directamente las matanzas. Los cuatro personajes, hay uno que es... Sí, sí, sí. Bueno, son gente cultivadísima, vanguardistas, sádicos y todo eso. Sí, sí, es una lectura muy... También, de hecho, en las 120 días de Sodoma del Divino Márquez, también los protagonistas son gente significada, altos prelados, aristócratas... Bueno, ahí se supone que están los cuatro poderes, ¿no? Está el político, el judicial y el puro religioso y... O sea, están los cuatro pilares de la historia de Italia y, bueno, de la democracia mundial, más o menos. Pero en Italia es el legislativo, el ejecutivo, el judicial y el clerical. El clerical siempre está, sí, sí, siempre está. Y además tiene una barriga bastante grande. No está separado de ninguno de los otros tres. Está y tiene barriga, sí, sí, sí. Eso no falta, no falta. Bueno, en Pastorini había como una tendencia a la autodestrucción, ¿no? A la inmolación. No es una casualidad, creo yo, que se fijara en la figura de Cristo para hacer el Evangelio según San Mateo, ¿no? En cierto modo, bueno, pues su muerte forma parte también de su obra, ¿no? Y de su vida. Hablaba mucho de la muerte Pasolini. Siempre hablo mucho de la muerte. Es una cosa extraña, pero hay muchas entrevistas donde habla de la muerte y de ese pesimismo. Es decir, bueno, si se acerca a la viejez, de alguna forma hay menos esperanza y si uno no tiene esperanza, sufre menos. O sea, veía la muerte como la solución de todo. Lo veía un poco como el cine. Es decir, él decía, la muerte realmente lo que hace es fijar y dar un sentido a todo. Es un cierre de una película. Y él no dijo que la esperase, pero creo que era curioso de saber cómo acabaría eso. Parece que la intuye. Pero había un ingrediente sadomasoquista. Sí, 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 sí. Por hecho, su interés por sad, como se refleja en la película de Saló, es... Sí, porque hay muchas fiestas. Y quizá más masoquista que sádico, tal vez. Pero siempre con un poco de luz. Lo uno por lo otro. Pero quiero decir que, por ejemplo, el caso de Edipo, no olvidemos que cuando Edipo se da cuenta del pecado o la transgresión, mejor dicho, que ha cometido, se arranca violentamente en los ojos. Bueno, y parece que a él sí le gustaba ser ligeramente maltratado, entre comillas, ¿no? Yo pienso que iba más por el lado del inespero de Marques. Lo malo es ser muy maltratado. Siempre y cuando no llegues al extremo de que te pasen las ruedas de un coche por encima, ¿no? Eso ya... Son palabras mayores. Pero ¿os acordáis del Inefal Antonio de Ollos y Binen? Que siempre llegaba a casa el del monóculo. ¿Os acordáis? Que murió en la cárcel franquista en el año 40. Marqués de Binen. Pues este señor llegaba siempre a casa con un moratón en alguna parte de su cuerpo. porque le daban unas palizas enormes, se iba el tío a las primeras luces del alba, se iba a los mercados, y entonces los grandes transportistas y tal les decía cosas, cargadores, cargadores de camiones, le daban una serie de tortas y tal, y él iba encantado a casa. Marqués del Riscal vivía. Bueno, pero yo creo que el sadomasoquismo en la literatura da para otro programa. Para otro programa, sí. Lo haremos. Es monográfico. Bueno, casi tal, a lo mejor haremos los programas que queden, ¿no? Carosello, llamaban antes en Italia, supongo que ya no lo hacen a los anuncios de la tele, no interrumpían, como ahora en todas partes lo hacen la programación, estaban agrupados en un bloque ad hoc, y además tenía mucha audiencia, hay gente para todo, Carosello. Yo elegí aumentarme el pecho. Lipoestructura por láser. La depilación láser. ¿Por qué Clínica Menorca? Por su experiencia. Son los mejores. Al salir de la consulta, estaba segura. Yo, Clínica Menorca. Entra en nuestra nueva web y realiza tu consulta online con tu médico o cirujano. Clínica Menorca. Tú eres guapa, ¿te lo han dicho ya? En invierno, quieres seguir disfrutando de lo que más te gusta, pero en mal tiempo, puede poner a prueba nuestras defensas. Actimel, con LK6, Danone y vitamina C y B6, ayuda a reforzar nuestras defensas. Para que ni la edad ni el mal tiempo te pare. Actimel y disfruta de un invierno azul. A lo largo de la historia, las manifestaciones de opinión se han considerado una técnica de comunicación oral, donde se expone un tema y una problemática. En el debate hay integrantes, un moderador y un público que participa. Se exponen argumentos, se comparten ideas, se respeta. Madrid opina el debate sin cortes. El martes por la noche, en Telemadrid. Sentirse hinchada es normal. Con la edad el cuerpo cambia. Sentirse así no es normal. Te propongo un desafío. Toma Activia cada día. Y con esta cámara, nos cuentas cómo te va. Activia, con Bifidus Actirregularis, ayuda a mejorar el bienestar digestivo, reduciendo la sensación de hinchazón. Haz como concha, abre la puerta al desafío. Si no quedas satisfecha, te devuelven el dinero. En Pleno Madrid. Toda la información sobre el Parlamento Autonómico de nuestra comunidad. La actividad política, económica y social. A debate. En Pleno Madrid. El sábado a las 11 de la mañana aquí, en Telemadrid. Ahorre dinero y energía. Deje de pagar por su ascensor más de lo que debe. Ahora con el Plan Renove de Ascensores de la Comunidad de Madrid, podrá recibir hasta 3.300 euros de ayuda. Así su ascensor se moverá elevando el ahorro de energía y bajando el recibo de la luz. Plan Renove de Ascensores. Comunidad de Madrid. La suma de todos. ¿Qué? ¿Muchos propósitos para este año? Sirenate, uno detrás de otro. Fíjate, nosotros nos hemos propuesto bajar unos kilitos de toni y también los precios. Hasta un 25% de descuento en una gran selección de productos básicos. Sirenate. Ahora en la sirena, llenar la cesta no cuesta. ¡Llendas la sirena! Las estadísticas nos definen, mueven nuestras vidas. ¿Sabías que en Nueva York anualmente 1.600 personas son mordidas por otros seres humanos? ¿Sí o no? ¿Que el 35% de los españoles conduce con gafas mal graduadas? ¡Al pueblo bruto! ¿Que el encuentro amoroso de primates es de 3 segundos de media? ¿Y en el caso del hombre son 7 minutos? ¿Que utilizas 100? Confío en Danacol, porque es el más recomendado para reducir el colesterol y no le añade el azúcar. Y sobre todo, mis análisis lo confirman. Son hechos. Para reducir mi colesterol, Danacol, ninguno me pusiera mejor. Onda Madrid. Hablamos de Madrid. Hablamos para Madrid. ¿Es griego Teranone el mejor? La familia Paulos, que hace el yogur más reconocido de Grecia, lo puso a prueba. Un reto muy difícil. ¡Pues inerilator! ¡Así me mena! Y los más expertos lo eligieron como el mejor. Griego Teranone, el mejor. Sabor genuino, textura sedosa, yogur griego Teranone. Para muchos, el mejor del mundo. Tramo final de las noches blancas. Hemos hablado a fondo de Pasolini y ahora vamos a hacer lo menos a fondo con Vicente Molina Foch, a cuento de su libro de relatos con tal de no morir, Anagrama. Doce cuentos escritos durante los dos años en los que estuviste viajando para dar conferencias sobre el Abrecartas, tu novela anterior a este libro, ¿no? Dos años estuviste. Pues sí, parece una cosa un poco presuntuosa, pero es un libro que me dio muchas alegrías. Premio Nacional de Narrativa, entre otras. Pero es un libro que... Una entrevista en las noches blancas. Pues no lo olvido, no lo olvido, muy temprano además. No, yo creo que antes de ganar el Premio Nacional estuve aquí en este programa, ¿no? No, es un libro que despertaba mucho la curiosidad y por tanto la llamada de gente y mi respuesta para hablar de ello con gente que la había leído ya, porque generalmente fueron bolos, como se llama en el lenguaje habitual, bolos con público que había leído el libro, universidades, clubes de lectura, bibliotecas públicas, etcétera, y donde de alguna forma se hablaba de la cocina que hay detrás de ese libro, ¿no? No tanto contar quién es quién, que eso, bueno, algunos son evidentes quiénes son y otros tampoco importa mucho. No, la cocina, la mezcla de ficción y realidad, de historia y vida privada, que a mí me llevó a escribir este libro. Pero creo que en ese periodo, como ibas de bolo en bolo, no tenías tiempo para leer novelas largas. Entonces te pusiste a releer todos los cuentos de Henry James. Sí, se lo contaba antes a Luis Alberto, que fue una especie de entretenimiento y terapia al mismo tiempo, porque había leído, como todo el mundo, muchos cuentos o bastantes cuentos de Henry James, en antologías o en libros, pero lo que nunca había hecho, y lo hice en ese periodo, cuando me escapaba de las obligaciones, era ir leyendo uno por uno todos los volúmenes en inglés, porque en español no estaban todos en ese momento, ni lo están aún, todos los volúmenes de los cuentos completos, que son 12 volúmenes de 500 páginas cada uno, es decir, 6.000 páginas de cuentos. Caramba, Vicente, para uno que no tenía tiempo de leer novelas... No, pero bueno, pero claro, pero en unidades pequeñas, porque claro, dejarte una novela a mitad es una cosa que a mí no me gusta, ¿no? Leer un cuento de 20 o 15 o 30 páginas, entonces, bueno, eso me creó una especie de... Son tan malas las que salen ahora que casi todas las dejo no a la mitad, después de 30 páginas. Antes de empezar, no. Bueno, bueno, el caso es que eso fue una especie de gran estímulo, y bueno, entonces no te diré que únicamente motivado por el gran maestro, no sé si me ha caído en mí algo, ¿eh? Sí, eso es un micrófono, pero bueno, del suelo no pasas. Sigue, sigue, sigue. No, 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 no. Esto es una especie de accidente, de accidente... Otra vuelta de tu carta. Fantasmática, fantasmática. Bueno, el caso es que entonces yo me puse a escribir, también porque estaba en ese momento empezando, una parte fue las conferencias de la brecarta y otra parte también los preparativos de esta aventura cinematográfica mía, entonces, bueno, ahí tenía la oportunidad de escribir en corto, ¿no? Y... Bueno, en cualquier caso hay una evidente relación entre el abre cartas y estos cuentos. Sí. Los dos libros describen a cala y cata la sociedad española. El primero, una sociedad mucho más dramática, desde la guerra civil hasta los años 80, y este lo que viene después. Entonces ya son vidas más bien mugrientas, no tan épicas. Sí, no tan épicas, ¿no? Porque es muy difícil ser épico en tiempos de decadencia, ¿no? Pero, bueno, es la vida cotidiana y en algún caso también la vida fantasmática, porque hay también algún cuento que pretende ser también fantasmal, de la realidad. O Henry James. Sí, o Henry James, que sacaba fantasmas del costumbrismo, por así decirlo, y de la sociedad inglesa. Vamos a recomendar un libro, perdóname, del hermano de Vicente, de Juan Antonio, que acaba de sacar un volumen muy grueso en la colección gótica de Valdemar, con todos los cuentos de fantasmas. Elementos nuevos de la sociedad española a partir de los años 80, como es la inmigración. Inmigrantes magrebíes e iberoamericanos, ¿no? Por ejemplo. Sí, bueno, claro, porque eso es el... Yo creo que la inmigración como... Es el tema de nuestro tiempo, que decía el otro, ¿no? Decía Ortega. Es el tema de nuestro tiempo. Entonces, de alguna forma, es lógico que se manifieste no solamente en nuestra vida y en nuestro paisaje diario, y en nuestras preocupaciones y en nuestras reacciones tan distintas como pueden serlo y como lo son de hecho, sino que es lógico que aparezca también ya en la ficción, en las novelas, en los cuentos, en las películas, en el panorama de aquello que nos preocupa, porque es lo que nos preocupa, yo creo. Bueno, y también aparece, y esto es natural porque es otro de los temas de nuestro tiempo, pues esa nueva forma de encarar las relaciones sexuales y la vida de la pareja que también ha surgido en las últimas décadas en España, ¿no? También. Eso también está muy presente en el libro, ¿no? También, también, sobre todo en un par de cuentos, ¿no? Es bueno, para mí era interesante ese libro porque fue el primer... es mi primer libro de cuentos como tal, es decir, un libro no antologizado, digamos, no una recopilación, sino que es un libro que yo empecé a escribir diciendo esto va a ser un libro de cuentos con 12 cuentos que van a ser de una determinada manera. Gracias. 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 Gracias.